Yo tenía una cosa que me iba a poner aquí, pero ya me olvidé. Pero me pongo ya porque si no, ¿para qué traje? Quiero decir, voy a ponerme esta entrevista aquí, uniformarse. Claro, me parece bien. Tenía que ponerme desde el principio, pero ya me olvidé. Pero es de mi época, Ponky, entonces tiene aquí tanque. Pero conste que me puse para que la gente que me dijo que me sugiera ponerme, me pongo. Pero hablando de Soto Montoya... Me trae gratos recuerdos. Sí, pero creo que es del ejército estadounidense este, porque de ahí me lo traje. Creo que es de las Farc. No, ni digas. Precisamente sobre la zona montuvia, usted hizo una película. Esa es una de las pocas cosas que no sabe la gente de Lucio Gutiérrez. Usted hizo una película manaba. ¿Sí estoy bien con la chompita? Sí, está bien. Porque uno tiene una reputación también. Mejoró bastante. Ya me devolvió los puñetes. Me sigue tratando de usted. Usted hizo una película manaba sobre... Usted era un expresidente. No la conozco muy bien, quisiera que me cuente. Pero también sea de Galán, de Galán, de ahí, del monte de la costa. ¿O no? Sí. Entonces yo le traje un sombrito para que usted nos represente una parte de... Perdóneme, con todo respeto. Que nos dé unas líneas de romance. No conmigo. Jimenita, por favor. Un segundo, por favor. Un aplauso a Jimenita. Usted debe recordar unas líneas del guión. Por favor, Jimenita. ¿Seguro? Sí, 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 claro. Sí, sí, me va a dar. Sí. Vamos a ver si es que aprendió algo de romance en esas... A ver, coronel. A ver, primero, la película, así de forma muy sintética, se llama Los raidistas. Y es para rememorar una gesta, una hazaña, que realizaron cinco choneros en el año de 1939, cuando desde Chone hasta Santo Domingo y a Quito no había carretera. Y ellos para salir a Quito tenían que llegar por Río, de alguna manera, a Bahía de Caraques, luego en Lancha hasta Guayaquil, en tren hasta Quito. Bueno, era un calvario para los choneros. Entonces deciden cinco choneros en un carro, en un tipo jeep, se lanzan por la selva, cruzando ríos, hasta llegar a Santo Domingo. En Santo Domingo les recibe el general Enríquez Gallo, expresidente de la República, les da asistencia logística y les ayuda para que continúen el viaje hacia Quito. Y en Quito, pues, igualmente les ayuda, les consigue entrevista con el presidente de la República, desde entonces el presidente de Arroyo del Río. Y luego de esa hazaña, pues, el gobierno se compromete a construir la carretera desde Chone hasta Santo Domingo y luego la parte que faltaba hacia Quito. Y obviamente, pues, me pidieron que yo colabore. No podía negarme ante una hazaña, como les dije, ante una gesta realmente heroica de los choneros. Y de paso también un poco colaborar con el arte, con la cultura. Como ustedes ven, siempre estamos en esa línea tratando de relevar, de resaltar el ingenio. A ver, unas líneas de ese guión ahí. ¿Sabe que ese galán de novela venezolana que tiene usted ahí a la vera? Bueno, la actuación mía fue casi, casi no de libretos, sino de improvisación. Me dijeron más o menos qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que decir. Y eso fue lo que hice. No manté a caballo. Eso me encanta. Y les acompañé, pues, a los reintistas, les recibí mi casa. Ah, pero unas líneas. El general Enrique es la parte romántica. El general Enrique es gallo. Tenía su esposa, su segunda esposa. Jimenita es mi primera esposa. Él tenía... Y la esposa, y la segunda esposa, el general Enrique es gallo, era chonera. Muy bonita. Bueno, ahí estamos, estamos en la misma, en la misma línea. Así que, a ver, Jimenita, prepárese. ¿Repetimos? Yo pensé que se iba a lanzar un amorfín o alguna cosa. ¿Repetimos? Gracias.